Saludos internautas. El telescopio James Webb sigue sorprendiéndonos con sus increíbles descubrimientos que nos obligan a revisar nuestros modelos teóricos y aceptar que estamos en una nueva era de la astronomía, donde cada semana hay nuevos datos sorprendentes que se suman a las piezas de un puzzle cósmico que tenemos nuevamente que encajar. Hoy descubriremos objetos extraños, planetas distantes. Pero lo más intrigante ocurre cerca del borde del universo, donde gracias a la poderosa visión infrarroja del James Webb, se está observando un panorama cósmico con objetos enigmáticos que no habíamos visto antes. Pero no solo nos intriga lo que sucede en el confín del universo. Los astrónomos están sorprendidos al descubrir un cosmos irreconocible que afecta a la materia y al tiempo, con grandes implicaciones en nuestro futuro. Entramos en territorio desconocido, en esta prodigiosa máquina del tiempo que nos sumerge hasta casi los inicios. Nuestro viaje empieza en nuestro sistema solar exterior, en la zona de los gigantes gaseosos. Los astrónomos han enfocado con el James Webb al satélite Ariel de Urano, una luna enigmática muy poco estudiada con un diámetro de 1.157 kilómetros. Los resultados han confirmado que su superficie cuenta con depósitos de dióxido de carbono, los más grandes del sistema solar. Pero debido a las bajas presiones y su temperatura, el CO2, también llamado dióxido de carbono, debería ser gas y perderse en el espacio. Así que debe existir alguna fuente que lo emita continuamente. Antes del James Webb, se creía que se producíese gas debido al campo magnético de Urano y partículas cargadas del viento solar, bombardeando la superficie de Ariel. Pero el James Webb ha detectado algo muy diferente. La conclusión más probable es que existe un océano subterráneo de agua líquida. Veinte científicos de distintas instituciones internacionales han quedado estupefactos, y los resultados se han publicado en el The Astrophysical Journal Letters. Las conclusiones son que esta misteriosa luna tiene grandes cantidades de dióxido de carbono, aunque también de monóxido de carbono. El CO2 forma una capa de hasta 10 milímetros de grosor sobre el hielo de la superficie de la luna. Esto significa que salen gases del interior en forma de criovolcanes, formando grandes columnas de material que ascienden hasta miles de kilómetros hasta el campo magnético de Urano. Hay evidencias, la superficie de Ariel tiene grietas y cicatrices que podrían ser el resultado de criovolcanes que en lugar de lava emiten lodo helado. Lo curioso es que estas cicatrices y el dióxido y monóxido de carbono se encuentran en el lado de Ariel que no está mirando a Urano, así que todo encaja. El análisis del Webb ha hallado algo más. La presencia de carbonatos son sales que se forman cuando el agua líquida interactúa con rocas, lo cual apoya la hipótesis del océano subterráneo. Hace 40 años que la humanidad envió una nave espacial para surcar los cielos de Urano. Desde entonces, este gigante helado ha guardado en silencio, guardando celosamente sus secretos. Hoy nuestros instrumentos más avanzados, como el telescopio James Webb, nos han brindado un atisbo de maravillas insospechadas en Ariel, una de sus lunas enigmáticas. Pero esto es solo el comienzo. James Webb es similar a una nave espacial que observa mundos distantes, pero sin salir del sistema solar. A 12 años luz, hemos encontrado un mundo extraño que es difícil de detectar para los telescopios terrestres. Se trata de un Júpiter frío, y con más de 6 masas jupiterianas. Un auténtico monstruo. Pero lo más sorprendente, es que se ha fotografiado directamente. Es decir, la mayoría de los exoplanetas los detectamos por métodos indirectos y los que están más próximos a su estrella. Estos métodos proporcionan evidencias indirectas basadas en la atenuación de la luz de la estrella y sus efectos gravitatorios. Así que observar este tipo de planetas es complicado, porque están muy lejos de sus estrellas y no cruzan frente a ellas. Este estudio ha sido llevado por Elizabeth Matthews, del Instituto Max Planck de Astronomía en Heidelberg, y publicado en la revista Nature. Tener una fotografía directa de un exoplaneta entre la luz de una estrella hasta ahora era muy difícil, y muy poco se han podido fotografiar. El planeta llamado Épsilon India b gira alrededor de una estrella enana roja llamada Épsilon India, en una órbita que varía entre 20 y 40 veces la distancia de la Tierra al Sol, y necesita al menos 200 años para orbitarla. Se ha usado la cámara MIRI del infrarrojo medio del James Webb, equipada con un coronógrafo que bloquea la luz de la estrella, permitiendo ver el planeta cercano, lo que marca un hito en astronomía para poder detectarlos. La imagen directa nos ha revelado elementos pesados, en concreto carbono, también metano, y dióxido y monóxido de carbono. Si queréis entender esto, imaginaos si el James Webb estuviera en un planeta lejano a 12 años luz y observara el sistema solar. ¿Qué es lo que vería? Suponiendo que tuviera una perspectiva ideal, y que los planetas pasaran delante del Sol, solo podría detectar Júpiter, y con ayuda de varios telescopios, quizá alcanzara a detectar Saturno con métodos indirectos, como el tránsito y la velocidad radial. El resultado de sus atmósferas nos diría que contienen metano hidrocarburos. Así que como veis, hay gran cantidad de planetas que nos estamos perdiendo, y solo unas condiciones ideales de observación nos permiten detectar una pequeña parte de nuestro universo. James Webb es como una máquina del tiempo. Cuanto más lejos observa, más atrás ven el tiempo, y eso es porque la luz tarda un tiempo en llegar a nosotros. Esta vez, nos vamos a ir mucho más lejos. En este viaje al pasado, los astrónomos han descubierto la supernova más antigua de la historia. Una supernova es la explosión de una estrella masiva de 8 más veces la masa del Sol, y es difícil de detectarlas por su luminosidad y tiempo de vida. Esta supernova está a una distancia de unos 12.000 millones de años luz. Es decir, una supernova de hace 12.000 millones de años. Esto nos dice cómo era el universo primitivo. Pero eso no es todo. La visión del James Webb ha descubierto 10 veces más supernovas de las que no se habían visto nunca, incluida la más lejana. Según la Sociedad Astronómica Americana celebrada en Madison, al analizar las fotografías, descubrieron al menos 80 supernovas en una diminuta región del cielo. Algunas de ellas son muy antiguas, de cuando el universo tenía solo 2.000 millones de años de edad. Esto demuestra lo que puede hacer el James Webb. No solo ve más atrás en el tiempo y con más resolución, sino que atrapa más luz del universo, 10 veces más que el telescopio espacial Hubble. Si pudiéramos ver el universo con nuestros ojos lo veríamos muy oscuro. Los objetos están tan distantes que son muy tenues. Por eso se necesitan grandes lentes en nuestros observatorios para atrapar toda la luz que podamos. En el caso del James Webb, puede captar la luz infrarroja que no podemos ver. Sabemos que existen muchos objetos débiles en el universo, como estas supernovas, pero antes no podíamos verlas, incluso con los telescopios más potentes. Edo Berger de la Universidad de Harvard quedó impresionado por el hallazgo. Imaginaos lo que puede existir allá afuera si 80 supernovas se detectaron en una pequeña región del cielo, equivalente a una pequeña fracción de lo que ocupa la luna llena. Ahora podemos ver estrellas que explotaron en distintos momentos de la historia, y con sondeos más amplios del cielo y menos distantes, estamos descubriendo unas 10.000 supernovas al año. Pero esas son más fáciles de ver porque están más cerca de la Tierra. No es tarea fácil encontrar supernovas. Hemos de tomar varias imágenes y observar discrepancias como fuentes de luz que aparecen y desaparecen, lo que se denominan transitorios, y además, gracias por la observación de la luz y modelos matemáticos, se puede obtener información precisa de cuándo explotó. El James Webb puede detectar supernovas antiguas gracias a su capacidad para ver en el infrarrojo. La luz de esta supernova se ha estirado debido a la expansión del universo, y el corrimiento al rojo nos ayuda a saber cuán antiguas son. Así los astrónomos pueden estudiar cómo era el universo cuando era más joven. Estamos presenciando el universo en su adolescencia, mucho antes de que existiera la Tierra. En la inmensidad del cosmos, observamos supernovas, explosiones de estrellas masivas, fábricas estelares de creación de nuevos elementos esenciales para la vida como el carbono y el oxígeno. Si las estrellas no explotaran, la vida tal y como la conocemos no sería posible. Aunque estas explosiones ocurrieron a miles de millones de años luz de distancia, su impacto es profundo y cercano. Cada átomo de nuestro cuerpo y cada rincón de nuestro planeta lleva consigo el eco de una supernova, recordándonos que estamos intrínsecamente conectados con el cosmos. Estamos llegando al confín del universo y nos encontramos con una sorpresa. A más de 13.100 millones de años luz, unos 460 millones de años después del Big Bang, el James Webb encontró unas estructuras extrañas. Al principio pensábamos que eran galaxias, pero un análisis más detallado reveló que era una galaxia muy antigua que contenía agrupaciones de estrellas distribuidas en una esfera. Nunca antes habíamos visto cúmulos de estrellas tan lejanos. Estos cúmulos podrían ser precursores de los cúmulos globulares que vemos hoy en nuestra galaxia, la Vía Láctea. La investigación ha sido liderada por la Universidad de Estocolmo y publicada en la revista Nature. La observación de esta galaxia y sus cúmulos ha sido posible gracias a lentes gravitacionales que actúan como lupas cósmicas, y ocurre cuando la luz de un objeto lejano como una galaxia o una estrella pasa cerca de un objeto masivo que hay detrás y más lejano. La luz lo que hace es curvar y ampliar la imagen del objeto más lejano. En este caso, un cúmulo galáctico amplió la luz de una galaxia llamada Arco de las Gemas Cósmicas. Las observaciones del web revelaron cinco puntos compactos contenidos en una galaxia, distribuidos como un collar a lo largo de este arco, y cada estrella está ligada a otra gravitacionalmente a un máximo de 3,26 años luz. Un parsec. Si no fuera por la lente gravitacional, solo habríamos visto una galaxia como una mancha roja y desenfocada. Nos estamos acercando a la época de reionización, que es cuando surgió la luz visible en el universo. Donde surgieron las primeras estrellas, y las galaxias empezaban a brillar, y emitían radiación que ionizaba el hidrógeno neutro existente. Hoy día, esos cúmulos estarán mucho más lejos debido a la expansión del universo, y se habrán unido a galaxias como la nuestra. Por contra, si alguien nos viera desde esa posición, vería exactamente algo muy similar, cúmulos estelares y formación de nuestra galaxia en etapas tempranas. Si existen otros seres en el universo a más de 13.000 millones de años luz, para ellos, nosotros estaríamos en el confín del cosmos. Las primeras luces de las estrellas, la formación de nuestra galaxia, el planeta tierra, absolutamente toda la información de nuestro pasado y presente está viajando por el universo en todas direcciones. Es lo raro y fascinante que tiene nuestro universo, un universo en cuatro dimensiones, donde cualquier objeto, no solo se debe ubicar en el espacio, sino también en el tiempo. Lo ha hecho. James Webb. Ha llegado a lo que nosotros podríamos llamar el borde del universo de la luz visible. Esta es una actualización de los hallazgos anteriores, y ha sido llevado por un grupo de investigadores de la Universidad de Penn State. Se nos aparecen tres objetos rojos y brillantes en los límites del universo, a unos 13.000 millones de años luz de distancia, unos 600 y 800 millones de años después del Big Bang. Estos objetos son sorprendentes por varias razones. Son galaxias muy antiguas, cuando el universo era muy joven, y estos objetos parecen tener estrellas mucho más viejas de lo que se creía posible. Dentro de estas galaxias, se han descubierto agujeros negros supermasivos, que son de cien a mil veces más grandes que el agujero negro en el centro de nuestra galaxia. También hay estrellas que deberían ser demasiado viejas para existir en un universo tan joven. Los modelos actuales sobre cómo se forman las galaxias y los agujeros negros, no explican bien estos hallazgos. Según estos modelos, debería tomar miles de millones de años para que se formen galaxias y agujeros negros tan grandes y viejos. Estos objetos están rompiendo esas expectativas. Además estas galaxias son sólo de cientos de años luz de diámetro, pero tan masivas como la Vía Láctea. Quiere decir que estamos observando que el pasado del cosmos era un universo en miniatura, mucho más compacto y más reducido. La idea es que las estrellas estaban tan juntas, que si estuviéramos en ese universo primitivo, la estrella más cercana estaría en nuestro mismo sistema solar. Lo que apoya la teoría del Big Bang, que todo estaba más unido en un solo punto, aunque no explica cómo esos cúmulos galácticos se pudieron formar tan pronto. El telescopio espacial James Webb ha superado todos los límites. 13.480 millones de años luz al pasado. La luz de una lejana y antigua galaxia que existió 290 millones de años después del Big Bang. Esta galaxia está muy lejos y es difícil de ver debido al desplazamiento de su luz hacia el rojo, un efecto de la expansión del universo. Esta galaxia ya fue identificada por primera vez en el 2023, pero ahora con los estudios posteriores han aportado más datos. Es muy brillante y grande, con un diámetro de unos 1600 años luz, y cientos de millones de veces más masivas que el Sol. Esto sugiere que tiene muchas estrellas jóvenes, y no solo un agujero negro masivo. No se puede entender cómo se puede crear una estructura tan masiva en menos de 300 millones de años. Si la teoría del universo en miniatura es correcta, quiere decir que estamos viendo una de las galaxias más grandes de esa época, que eran entre 100 y 1000 veces más pequeñas y más que las actuales. Lo más sorprendente es que se ha detectado oxígeno, y eso quiere decir que anteriormente existieron estrellas de población 3, que explotaron como supernovas, y enriquecieron el medio interestelar de objetos más pesados que el hidrógeno y el helio. Mi conclusión personal es que el James Webb está revolucionando la astronomía, aportándonos datos impresionantes sobre el sistema solar, exoplanetas y galaxias distantes. Es casi como si viajáramos hasta allí. Además esto nos dice que el universo se formó mucho más rápido que las estimaciones temporales y formaciones galácticas, que era todo mucho más pequeño y con estructuras más densas que ahora. Al estar la materia tan unida sospecho que la luz se curvaba debido a la mayor curvatura del espacio-tiempo, y el tiempo pasaba más lentamente en comparación con la era actual. Estos efectos son predicciones clave de la teoría de la relatividad. A medida que el universo se expande, la densidad disminuye, la curvatura del espacio-tiempo se reduce, y el tiempo se normaliza en relación con nuestra experiencia actual. Nuestra naturaleza es cuántica, diminuta, y hemos ido de lo más pequeño a lo más grande. ¿Quién sabe cuántos niveles pueden existir aún delante de nosotros en un cosmos en expansión? Con estos nuevos hallazgos, el telescopio espacial James Webb no desmiente la teoría del Big Bang, que sigue siendo la explicación más robusta y aceptada sobre el origen y evolución del universo. Sin embargo, las observaciones que hemos obtenido nos revelan algo asombrosamente más profundo. Las discrepancias entre lo que vemos y lo que esperábamos, sugieren que nuestro entendimiento del cosmos es incompleto. En cada rincón del universo, en cada galaxia distante, y en cada estrella naciente, la curiosidad humana sigue encontrando nuevos desafíos. Estos desafíos no son fallos, sino puertas abiertas a nuevas preguntas. Nos recuerdan que la ciencia es una búsqueda interminable, un viaje hacia lo desconocido, impulsado por la maravilla de descubrir más allá de nuestros límites actuales. Si te gustó este vídeo dale a like, comparte y deja tu comentario. Un abrazo cósmico a todos. ¡Gracias!